En los tricolores, fuchile lateral derecho, Arismendi volvía a la titularidad, en Boston River jugaba en el ataque Federico Rodríguez, pobre Federico Rodríguez, duró muy poco. Al lado estuvo Gurri, que después terminó jugando como carrilero. El ingreso de Martín Lazarte, que entra y se persigna. Ahí está el entrenador, que le había dado la posibilidad a Díguan Arismendi de volver a ser integrante del doble 5 de Nacional. Porra se quedaba en el banco de suplentes. Alejandro Apud, de Campañón, con Boston River, clasificado a Sudamericana. Y en la primera del partido, miren lo que pasa. Federico Rodríguez va a pelear una pelota, se le dobla hacia adentro la rodilla izquierda. Y automáticamente queda Dolorido. Dolorido y enseguida pide la sustitución. Queda unos minutos más en la cancha y pide la sustitución. Después llega esta jugada donde Fuchile toca la pelota, quiere hacer el cierre con izquierda y casi la pone contra un ángulo. Entró muy bien Ventancourt, se fue Federico Rodríguez y bastante incomodó a la defensa de Nacional. Cambio de ritmo de Fernández que recupera, no sé si nos fue falta. Pase para Silveira. Silveira, Fuchile, miren por adentro, tres jugadores de Nacional solos. Cuando la iba a tocar Tabaré Viudés, hay un jugador de Boston River, que corta la jugada y la transforma en un tiro de esquina. Hay algo que ha tenido Nacional a lo largo del campeonato, así va a aprovechar bien afuera. Las bandas laterales, Kevin Ramírez, en este caso la subida de Fuchile, a veces con Espino, a veces con el colombiano, Viudés, pero llegando por afuera. Esta es la jugada en la que Nacional estaba más cerca en el comienzo y se fue Federico Rodríguez nomás. Ingresó Douglas Ventancourt. La verdad que jugó un montón este muchacho. Y claro, empiezan los gestos. ¿Quién lo va a marcar? Y le dicen a Polenta que vaya con él. Y miren esta jugada. Agarra a Ventancourt, lo pasa por el costado a Polenta. Un buen enganche. Y Polenta lo quiere mover y no puede. Y genera él solo una situación que termina con un córner. Bueno, fue un partido bajo de Polenta hoy. Por algunos problemas. Para mí el más bajo que llegó a Nacional, te diría. Porque perdió incluso en el mano a mano, donde habitualmente él es infalible. Acá otra jugada. Le hacen el 2-1 a Espino. Llega a tres dedos. Pablo Álvarez, cerca del palo derecho de Esteban Conde. Un notable recurso de Álvarez, que perfectamente podía centrar con la parte interna, pero va a pegarle a tres dedos. Y la bronca de Federico Rodríguez por esa lesión que lo saca del partido. Otro error nacional, otro error defensivo de Nacional. Se queda Polenta. Yo no sé si Polenta confió en que no venía nadie atrás o alguien le grita de jala, pero no llega después Fino Gurri como para poder definir. Se queda discutiendo con Victorino, ¿no? Uno por el otro. Pero fue el error fue de Porras. Digo, de Porras, de Polenta. Ramírez en posición más central. Un enganche y la posibilidad para que Fernández patee al arco. La bola va a la mano de Berbia. Nacional no estaba tan claro en generación de jugadas, pero igual de vez en cuando ponía una. Miren esta de Espino. Antes de controlar, ya la toca para sacárselo de encima a su marcador. Tan criticado muchas veces, Espino ha cumplido siempre. Esos jugadores que tienen un rendimiento parejo. Podrá fallar en algún partido en la marca, pero tiene una utilidad ofensiva que mucho le ha dado a Nacional. Y una identificación enorme con el hincha de Nacional. Yo no lo veo que Espino tenga tantos problemas en la marca. El problema es cómo define cuando sube. El otro día fue una excepción. Lo que tiene, discúlpame, que te corte la jugada, que tiene al hincha Nacional metido en el corazón. Acá arranca Silveira, Romero, una pelota. Y miren todo lo bueno que hace Fernández. Controlar de espaldas. Aguantar al que tiene encima y cederle la pelota al mejor ubicado. Viudés, gran atajada de Berbia. Una buena jugada colectiva de Nacional con la participación para mí importantísima de Fernández. Y Viudés parado en una posición central con el arco bien enfrente. Con la potencia de Viudés, la mejor atajada de Berbia en el partido. Falta táctica, bien hecha, también bien sancionada con Amarilla. Las faltas de Fuchile frente a Douglas Bentancur, bien amonestado por Ferreira. ¿En cuántas jugadas profundas, Nacional llegó con más profundidad en el primer tiempo? A mí igual me gustó más Boston River en el primer tiempo. Por control de pelota, por cómo lo llevó a Nacional a estar más atrás. Le faltó el goleador por la lesión y se sintió en los 16, 20 metros finales de cancha. Pero el partido lo planteó Boston River. Sí, pero sumalo las jugadas peligrosas. ¿Pero cuántas de Nacional? Tres jugadas. Una de Viudés que llegaría prácticamente. ¿Las dos de Viudés? Nada más. ¿Y Boston River cuántas tuvo? Dos. El tiro de Álvarez y la última. Y ahí se aconde por arriba de Bravesa. Esa a boca de Jarro. Yo no digo que gané jugados bien a Nacional en el primer tiempo. Digo que tuvo las llegadas más peligrosas, más alcanza el gol. Vamos al segundo tiempo. Los dos técnicos mantenían las mismas oncenas. Y miren esta carrera. Acá sí hay un error claro de Boston River. Fíjate que corre 40 metros sin que un jugador le salga. Y después, tras el tiro de Kevin Ramírez, para mí el arquero puede evitar la jugada sin la necesidad de ese rebote. Es un error. Y llega Fernández para esos goles que quedan en la memoria del hincha de Nacional. Esos goles importantes que habitualmente tienen la misma firma de papelitos, Fernández. El mérito es que siempre Fernández es un pescador. Pero digamos, el error grande es el arquero de Berbio. Sí. Primero el error de Zepelini que pide una pelota en ataque. Nadie lo sigue. Todos retroceden la línea 4. Mirá. Se quedan cortos con 40 metros. Mirá de dónde arranca y dónde va a patear. Los que lo siguen, no entran ni a placer. Los agueros retroceden, retroceden y casi se van contra la tribuna. Berbia. Rechaza corto. Los demás quedan mirando. Y ahí aparece el gran mérito de Sebastián Fernández. Además, no parece una pelota difícil para el arquero. Parece una pelota fácil. No, no. No tiene altura. Para mí es una jugada que yo me imaginaba que la terminaba él conteniendo. Pero aparte da un rebote que da hacia el jugador que viene ya embalado. Igual hay, como siempre, los goleadores. Ese factor de la intuición que tienen los goleadores. Y él creo que tuvo la intuición de pensar que el rebote podía llegar. Y por eso que va sobre la pelota. Falta. Y también bien sancionado con amarilla de Cristian Ferreira contra Hugo Silveira. Charla entre Neme y Lazarte. Cambio de cabecera. Ligüera a la cancha. Salió Echeverry en Boston River. Echeverry ingresó Dudu para acompañarlo a Douglas. Buena jugada de Nacional. Abre como debe Aris Mendy. La jugada se termina cortando con el toque de González. Ha sido un campañón de Boston River ahora. Yo los dos partidos que lo vi a Dudu siempre jugó bien. Sale de la cancha Kevin Ramírez. La primera gran ovación que recibe Kevin Ramírez desde que está en Nacional. ¿Qué motivos hubo? ¿Físico dijo algo Muñoz en la transmisión? Sí, sí. Se entiende de esa manera el cambio. Estaba sentido en el posterior, Martín. La verdad que lo escucho. Muñoz pienso que era como que en el momento del partido. Como si fuera el audio del test. Porque éramos ventrílocos. Yo le contestaba y salía. Muñoz te dijo que es ventrílocos. Para mí acá hay penal. Para mí acá hay penal contra Dudu. Yo creo que hay falta también. Para mí Romero hace un movimiento para sacarlo. Extendiendo el brazo, pero aparte moviendo el cuerpo. Bien para hacerlo caer. Cambio. Y acá sí. Un cambio que generó algún silbido. Se fue Silveira. Lesionado. Pero no entró un atacante. Entró un volante. Porras. No lo entendí. Ya Arismendi aparte estaba evidenciando problemas musculares. Y ahí unos minutos después le hace el gesto. Tengo que salir. Sebastián Rodríguez para el último cambio de Nacional en el campeonato. Hay que recordar que en medio de la semana Silveira... A mí no me sorprende la salida de Silveira. Claro, porque salió por la ciudad. Lo que me sorprende es quién entra. No tampoco porque no pudiera entrar porras. Sino porque yo pensé que era un delantero por otro. Pero aparte, Nacional ganaba. Wander se empataba. O sea, no es que Nacional tenía que cuidar este 1 a 0 porque perdía el título. Para mí aflojó bastante el ataque Nacional. Pero mucho más con la salida de Kevin Ramírez que también salió a Llanado. Abre bien Nacional otra vez el juego hacia la derecha. Romero recién lo dijo, ¿no? Llegó un momento que quería que el partido terminara porque no acertaba. Acá otra más. Liguera. Romero. Opción de pases tiene. Pero tira al arco. Cruzado. A un metro o más del palo derecho del gallego Berbia. El partido se estaba terminando. Boston River generaba ese desborde en el momento en el que Cristian Ferreira terminaba con el campeonato uruguayo. Nacional es el nuevo campeón. Lazarte logra su tercer título. Varios jugadores repiten también siendo los mejores del fútbol de este país. Acá en el Gran Parque Central Nacional volvió a festejar ser campeón del fútbol uruguayo. 4 a 2 en situaciones de peligro. Un partido con muchísimos tiros de esquina. Más tiros de esquina que de lo que uno habitualmente se imagina. Siete para cada lado.